Dios mío, esto no parece un mod normal, desde luego Creo que voy a pasar miedo, aquí hay una especie de portal Pues habrá que atravesarlo Bueno Que me vienen por la espalda Iba a decir, esto ya es un poco más normal Eh, sí Excepto por la estética Que es casi en blanco y negro, colores muy apagados Uy, qué bien Bueno, casi me la pongo ya Anda, si le falta una pierna Ey, 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 ey Joder, vienen por todas partes Ay, le he quitado un brazo Ay, hay balas Voy a por ellas Oh ¿Y esto qué es? Ay, qué bien Esto es un poco laberinto Mola Eh, ahí salen unas luces Ahí Dejaros lo que hay en la pared Dentro Joder, se les quitan las piernas Ay, otra jeringuilla, guay Qué tensión Me gusta mucho la estética Y la música Y mi mala puntería no me gusta Es muy difícil Porque te aparecen Por estos pasillos laberínticos Por cualquier sitio Guau Realmente es siniestro este mod El portal se ha abierto de nuevo Y van a llegar Más soldados Combined Mátalos a todos Kill the mall Pues este será el portal Qué susto me ha dado Y aquí te pueden aparecer Por cualquier sitio Ahí apareció uno Lo veo, lo veo, lo veo Uno menos Dos Pues cómo se gastan las balas aquí Madre mía Es que aparecen por todos los lados Necesito vida o algo Necesito vida Las granadas también me vendían bien De todo Necesito Sí vida Tengo aquí Pero Es muy difícil En estos túneles laberínticos Pasarse este mod Operator Muy, muy recomendable Hasta otro vídeo Porque no voy a conseguir Pasarme esta fase Aquí con vosotros Guau Operator Mod para Half-Life Alice Otra Pequeña gran maravilla Adiós Que nos ayudemos schedule Oh Y No Cuando Abrí Me